Y hoy estamos compartiendo una noticia muy linda. Comta está celebrando la Navidad desde fines de noviembre. Bueno, explotó la Navidad aquí en Comta. Esto se debe a que se realizó un concurso entre los diferentes sectores de Comta, del Policlínico Centralizado, mejor dicho, donde tenían que decorar para Navidad. Aprovechamos que justamente la fecha que se venía era la Navidad. Bueno, el motivo del concurso era decorar para Navidad. Y realmente los funcionarios se pusieron las pilas, trabajaron muy lindos, fueron muy creativos, reciclaron materiales. O sea que desarrollaron varias cualidades en este concurso, donde además se trabajó en equipo, sirvió para compartir, para integrar y sobre todo, bueno, hacer una tarea diferente dentro de lo que es la rutina laboral, hacer una tarea diferente. Así que bueno, el servicio ganador fue el Materno Infantil. Eran siete servicios que participaban, siete sectores. Materno Infantil fue el que llevó el primer premio. Pero como ustedes podrán ver ahora cuando tomen imágenes, realmente fue un trabajo muy duro para el jurado, que se designó un jurado externo, alguien que no tuviera nada que ver con la salud. Fue un trabajo muy duro porque todos los servicios le pusieron de todo para celebrar esta Navidad. Y bueno, realmente fue muy difícil decidir cuál era el ganador. Pero finalmente, el servicio Materno Infantil fue el que se llevó el premio. ¿Y cuál fue el premio para los funcionarios? Bueno, el premio era dinero en efectivo para que el sector, todos los funcionarios del sector, fueran a celebrar la Navidad donde quisieran. Pero al principio, como eso fue creciendo como una bola de nieve, se empezó de una manera muy tímida, bueno, a ver una propuesta. Y al ver el entusiasmo de todos en la participación del concurso, se decidió que además por el trabajo que habían hecho todos, que se merecían todos un premio. Entonces después hubo un premio, ¿cómo es que se dice? Consuelo. Consuelo, pero no era consuelo, era una mención, una nominación, donde todos se llevaron su premio para su sector. Muy bien. Yanina, ¿qué otros detalles podés agregar? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, creo que lo más importante que se vio en este sentido fue lo que pudieron, lo que se pudo lograr de trabajo en equipo. Lo que cambió a cada equipo, la tarea de poner todo de sí, de traer cosas de su casa, de reciclar, de armar, de charlar, de qué podrían hacer, de ver por dónde ir. Por ejemplo, enfermería a domicilio hizo, van a ver ustedes, un Papá Noel en moto, porque claro, ellos trabajan en su vehículo. Entonces el ingenio que puso cada grupo y lo que trabajaron en equipo, juntos, lo que se vio de entusiasmo, de generar esa fraternidad, fue yo creo lo más lindo de todo. Le da alegría también a veces a los pacientes que vienen acá, a lo que es el policlínico, a veces venís con alguna amargura, algún miedo, algún temor, y que ustedes hagan ese trabajo, la verdad que le da bastante alegría a los propios usuarios. Sí, sin duda, que siempre se apunta también a que a todo esto, volcarlo a los usuarios, sobre todo que acá, además de adultos, vienen muchos niños y van a ver que hay muchos espacios en los que ellos se pueden sacar fotos y además de disfrutar de motivos infantiles y de la Navidad en sí.